¡Ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Eh, Ariadna! ¡Ah, sí! ¡Dale, Samuel! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Con que Spider-Man tienes? Bueno, aquí estamos tomando películas. ¡Chá, Jami! ¡Ah, esa es mi gordita linda! ¡Ay, no puedo tomar esta! ¡Esa gordita preciosa! ¡Mírame esto! ¡Qué desastre! ¿Qué están haciendo las niñas? ¡Ah! ¡Qué paso! ¡Ay, ay, ay! ¿Jugando a pantano? ¡No! ¡No! ¡Mira, se lo mueve! ¡Mira, no te mandan a la pata! ¡Está teniendo la pata! ¿Ve? ¡Miren, papi! ¡Qué sabroso! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Pero no tengo botas! ¡Ay, cómo brincan! ¡Yo! ¡Ay, qué sabroso! ¡Yo quieroую! ¡Ema! ¡Ema! ¡Esa florecita está linda! ¿Qué es esto, bebé? Estoy contenta. ¡Ema, gordito! 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 ¡Ella sabe lo que está pasando! ¡Ella sabe lo que está pasando! ¡Ay, carajo! ¡Qué pasa! ¡Qué burla! ¿Te has pinchado, bebé? ¡Qué burla! ¡Qué emoción! ¡Véjala! ¡Véjala para ver qué sigue haciendo! ¡Vájala! ¡Vájala! Bueno, no hubo fotos. Bueno, aquí está Ariana con una amiguita. Esto es la fiesta. ¡Vájala! Aquí está Emma con Anneli. Vamos a acatar cumpleaños ahora. Este es el ambiente de piñata ¡Feliz cumpleaños, Samuel! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!